El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y los diputados de Arauca se sacaron los cueritos al sol por la elección de la nueva mesa directiva de la Duma Departamental para el año 2019. También salió a relucir hasta la mermelada de algunos diputados. Un rifi-rafi se presentó en la Asamblea Departamental entre varios diputados por la elección de la nueva mesa directiva de la Duma Departamental para el año 2019. Hasta se sacaron los cueritos al sol sobre la mermelada del gobierno departamental. Para el diputado del partido de la U, William Cárdenas, ningún diputado se ha declarado en oposición al gobierno departamental. El presidente, por último, el estatuto de la oposición dice que las vicepresidencias son para los partidos que se declaran en oposición. Secretario de este mundo, algún partido de la Asamblea Departamental se ha declarado en oposición al gobierno. Entiendo que ninguno ha registrado eso. La parte que le da la vicepresidencia tienen otro resto de tribunales estatutos que me parecen muy buenos y muy protegidos. Entonces, en años anteriores cuando se le ha declarado presidencia a un partido que se ha declarado en oposición, pues obviamente un gesto de gráticos se hacen a un lado. El diputado Leison Botía del Partido Verde aseguró que él se rige por las directrices del Partido Nacional y que ellos siempre se han declarado en oposición al gobierno nacional. Y obedeciendo la directriz del orden nacional, nosotros como partido, a día de hoy se ha declarado ante el gobierno nacional como un partido de oposición. Y bajo esas premisas, pues, como diputado del Partido Verde Presuro, lo que hace es cumplir los lineamientos del partido entre la dirección nacional y de los miembros del colectivo nacional. Quiero dejar aquí, así como ya el diputado Tique, que hoy apareció siendo de gobierno, el partido pueblo democrático, que es el opositor más grande de este gobierno nacional, que es lo que ahora el diputado Tique nos saca la obra de los artistas a todos. Yo sí quiero, diputado Tique, decirle que como partido verde mantengo mi posición de oposición de las políticas nacionales de este gobierno del centro democrático, y todas sus compichas, en el sentido de nuestra claridad, y que también como miembro del Partido Verde Presuro, aunque no hayan manifestado aquí, no hayan manifestaciones de interés nacional, y en eso lo sostengo, presidente, como partido verde. El líder político Fernández Tique manifestó que no conoce como mesa directiva ningún partido o diputado en oposición al gobierno humanizando el desarrollo. Llevo varios meses en éxito, como segundo vicepresidente, tengo acceso a todos los documentos de la Asamblea y no hay un solo bancado de algún partido que se declare en oposición al gobierno humanizando el desarrollo de los secretos de Carlos Alvarado. Al final del debate, lo que se pudo observar y ver es que los diputados del departamento de Arauca al parecer estarían enmermelados del gobierno humanizando el desarrollo porque no se conoció ningún oficio en que se declararan en oposición.